Hace mucho que no sentí el amor Pero contigo surgió este sentimiento tan profundo Música Yo de ti, mi amor, llegaste a mí cuando sentía morir Cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón grise, ya no llora porque estás a mi lado Y ahora me toqué con error llorar por ese amor Gracias, gracias por llegar a mí cuando creía que ya nada existía Música Cuando te conocí Me enamoré yo de ti, mi amor, llegaste a mí cuando sentía morir Cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón grise, ya no llora porque estás a mi lado Y ahora prendo fe con error llorar por ese amor Y ahora mi corazón grise, ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo fe con error llorar por ese amor Música ¡Más o menos! Música ¡Gracias!